En la sierra de Durango una avioneta volaba con tres grandes de la mafia que a Culiacán transportaba Armando y José Molina, Daniel los acompañaba con metrallas en las manos pa' enfrentarse a la cordada Los tres grandes despedidos hoy la frontera han cruzado A los Estados Unidos a vender su contrabando Cuando cruzaron la aduana en un corbeto dorado La pedera de Tijuana ya los había denunciado Palmetrallas rafagueaban al frente de la Interpol Escapando con la mafia los tres grandes se nacieron Los tres grandes despedidos hoy la frontera han cruzado A los Estados Unidos a transear su contrabando